hola hola mi nombre es Marcela soy diseñadora de patrones de punto y este es mi podcast si es tu primera vez acá bienvenido y si eres regular gracias por tu apoyo si escuchan perros ladrando son de los vecinos no hay nada que hacer les cuento hoy día hace frío así que o sea no súper frío pero como que cae un poco de agua y en la mañana hacía un rocío y yo decidí ponerme el suéter porque ya estamos limpiando y que hay que ponerse los suéteres así que feliz porque hacía frío suficiente para poder ponérselo porque no hacía tanto frío la verdad estos días no he hecho mucho frío en este otoño como noto yo todavía sí así que me pude poner mi Olbit hoy día porque llovió o sea no llovió cayó un poco de rocío fuerte en la mañana les cuento tengo terminado el como le puse este alice oye es que de repente se me olvidaron el nombre lo que pasa es que este suéter no tenía este suéter lo tengo del año pasado y no tenía nombre entonces pedí tester y necesitaba ponerle un nombre cualquiera pues dije ya después se lo cambio y le puse alice y no me parece que estaba viendo alicia o o algo 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 relacionado con eso no sé por qué y resulta que tetis pachiquis de instagram lo testeó y su segundo nombre es alicia y me dijo que se podía dejar así así que lo deje así como alice así que está listo tuve eh me había quedado como corta con las mangas mira me pasó mil cosas con esto porque no sé qué pasa con mi cabeza yo creo que esta hueá esta cuestión de un modo pandemia que me tiene como la cabeza como que me desconcentra pasó Lucía estaba tejiendo tejí todo 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 y llegué acá al cuello y la talla anterior hice la primera muestra y lo hice en talla 40 esta talla es 44 y en la talla 40 por decirte no me acuerdo el número de puntos exacto pero avanzada acá tenías que disminuir tantos puntos por ejemplo 20 puntos pero a la talla siguiente le puse 10 le puse la mitad y no lo tejí como sin pensarlo sino que sin... cuando dije yo ya... entonces me quedó el cuello así y de ahí cortaba hacia arriba no quedaba no quedaba bien el cuello y quedó esto como por decirte así sin cuello o sea sin rebaje no sé si me puedo explicar bien pero sin rebaje y dije bueno a lo mejor no o no te quedaba el cuello acá como sin rebaje o sea como igual la parte de delante y la parte de atrás dije es muy incómodo usar los suéteres así yo sé que hay gente que diseña los suéteres así está bien cada cual diseña los suéteres como pueda pero a mí no me gusta sin rebaje en general porque te ahorcan o sea son no son cómodos de usar y dentro del diseño también hay que incluir la comodidad del uso entonces me quedé como que ahí me bajó como el como el impulso la verdad como que ay no que la verdad lo que desarmar y voy a tener que volver a calcular ya había tejido una manga no me dije voy a tejer la manga voy a ver cómo se ve igual todavía insistía sabiendo que la cuestión no iba a resultar pero ya insistía y tejí la manga completa y no no se veía bien no se quedaba como que no quedaba nada de bien así que ahí dije ya tengo que desarmar estos tiempos no era mucho porque en realidad lo que tenía que hacer era desarmar la manga y descocer acá porque este suéteres digamos bottom up este suéteres bottom up entonces no había mucho que o sea la manga completa que que bueno no me gusta tejer manga entonces igual me tocó es como pero bueno y y lo tejí lo arreglé y lo modifiqué en el patrón que no sé por qué todo lo demás estaba viendo pero verifique los números y y solo la talla 44 había puesto 10 o sea le había puesto como la mitad de los putos de repente me pasan esas cosas bueno en fin terminé lo hice empecé la base de una manga y después no sé por qué me morí un día en eso y al día siguiente dije voy a hacer la otra manga y lo voy a terminar lo terminé voy a hacer la otra manga me puse a ver una serie está viviendo The Snowpiercer no sé si alguien de aquí la ve estaba viendo la serie en bala y terminé el suéter lo puse en el agua dije ya o sea la viernes termina está seco mañana sábado le saco fotos listo chao y lo pongo a hormar acá en donde está la estufa y una manga era la mitad la mitad de largo o sea me quedó una aquí y la otra acá dije qué onda porque si eran los mismos puntos así onda me quedó por ejemplo esta manga acá y esta otra onda a este lado de este largo así pero era así la diferencia se notaba no era que fuera así como un centímetro que realmente ni se nota cuando lo tenéis puesto sino que tú nomás lo veí no era la mitad o sea y de ahí como que dije oye igual me demoré poco en hacer esto como que fue súper poco onda no como la manga anterior que me había costado casi como un día en esta me había demorado así medio día y dije qué onda por qué me demoré tan poco me fui a costar y soñé todo en la noche no les miento con el suéter que por qué la manga porque la mujer no se queda con la cuestión me desperté en la mañana y ahí caí una manga tenía 72 puntos y en 36 de un lado 36 de otro porque son set in slip y yo dije ya 72 puntos entonces hice 32 a un lado y 32 al otro entonces hice una manga de 64 puntos estamos hablando de 10 puntos casi 10 puntos diferencias en la sisa y empecé a disminuir mientras veía embalar la serie y claro cuando llegué a los 48 puntos dije ya está lista y me puse a tejer la medina y dije ya a la hora de tejí 25 vueltas porque yo lo hago más o menos así y tejí las 25 vueltas sin en recto y de ahí el puño y no lo medí no ni siquiera las mire porque dije están iguales siempre me quedan iguales las mangas y que es como un truco caballo que ya como las disminuciones tomo y si ya teje tantos centímetros por ejemplo eso también lo van a usar ustedes voy a pasar el típico ya por ejemplo te sueltas cierto te dice ya teje tantos centímetros hasta acá y de ahí empieza a disminuir hasta que te queden tantos puntos y de ahí tienes que tejer recto hasta tan largo cierto entonces hasta la última disminución tú tienes las mismas vueltas siempre es porque vas a hacer lo mismo en las instrucciones y el error de las mangas que siempre cuando una manga queda más larga que la otra es en la parte después de la gente después de las disminuciones cuando teje tanto entonces ahí yo coloco un marcador ahí lo voy a buscar y con un marcador de estos que son así de progreso entonces lo coloco en la en la última disminución cuando estoy haciendo la primera manga aquí está eso lo coloco en la última disminución dice que esa es la última no bueno yo hago un ejemplo en la última disminución tejo y termino la manga estoy seguro que está bien y después cuento todas las vueltas que hay de aquí hasta acá entonces cuando hago la segunda manga llego a la última disminución y tejo la cantidad de vueltas exactas entonces nunca te quedan las mangas distintas siempre te quedan iguales bueno y como yo tenía esa cuestión dije ya las mangas quedan iguales entonces no caché y no por la día de puesto menos puntos entonces y me quedaba así una súper aprieta pero heavy así entonces tuve que desarmar de nuevo espero que se secara porque lo había armado estaba mojado ahí la cuestión pero para que se secara desarmar la manga volverlo a tejer volverlo a armar y ahora está terminado así ahora me faltan los botones y no podía encontrar botones tengo estos que son los únicos que que como le podían venir al cardigan pero la verdad es que estrellas más el calado más como mucho y quería yo pensaba usar estos pero no le dieron nada no sé por qué me dio la realidad que eran un poco más morados y no le dieron nada en realidad es como bien resaltan demasiado así que creo que voy a hacer un viaje donde la carola y lo voy a cambiar me lo voy a poner para que lo vean porque quedó tan bonito entonces acá tengo con la que lo voy a poner aquí van los botones y se ve súper bien y se ve súper bien y si pasa me estaba cantando fuera me encanta que era tan bonito entonces bueno esperar que encontrarle los botones necesarios y pero si hubiera acontecido la verdad super acontecido el suelo me ha pasado que ando como con la concentración un poco mala y me pasan estas cosas por el déficit atencional pero bueno hay que suplirlo se trabaja el tobogán ay no puedo sacarlo yo soy mega torpe con la mano izquierda así que eso pues no le he sacado foto todavía porque no tengo los botones y porque ehm hoy día como me han sido horribles dije ya chao estaba oscuro ahora salió el sol así que mañana va a estar despejadito y voy a poder sacar la foto porque no voy a sacarla en la mañana porque la luz es mejor mucho más bonita y eso se acabó la cuarentena osea estamos en fase 2 podemos salir de lunes a viernes hasta no se que ratito que queda y es igual como que libera presiones porque me pasaba que me había quedado sin lana y no me gusta pedir por internet cuando me falta un ovillo me gusta ir a mirar vieja mañosa pero es que pasa que los colores cambian mucho entonces sobre todo estas marcas de repente como industriales que en algunas partes quedan de la partida donde tú compraste y en otras partes ya ya están con otra partida y te mandan desde Santiago la lana y estoy en la serena te mandan desde Santiago y te llega un color que no se parece entonces me complica pero en fin para poder terminar este que ya lo están testeando y les va a quedar tan bonito que ya me está dando envidia a de lo bonito que le está quedando a la tester hay dos personas testeándolo creo así que quiero bloquearlo ya y terminarlo eso y eso son los las novedades que tengo este sale ahora porque hay gente que lo está esperando yo sé y así que eh eh ya va a salir eh creo que este fin de semana ah viernes viernes yo creo que va a salir o jueves o viernes en dos días más pues está listo si falta solamente me faltaba la foto y terminar la sample y quería hacerle en este material que encuentro que quedó mucho más bonito que con el otro no sé soy como me gusta más la lana lana o sea que las mezclan no sé no sé no sé pero ya va a salir en una de esas podría ponerle ganchito eh a pesar de que tienen los orificios pero ni se nota podría poner ganchito se vería mejor con eso macho y hembra se llama eso que son así los dejo que tengan una buena semana anótensele mis letters porque siempre hay mejor descuento para los suscriptores son los que nos regalamos así que anótensele mis letters porque siempre el descuento es mayor que el que pongo en Instagram así que nos vemos y nos vemos